Te conozco desde antes que nacieras Sé tu historia, conozco tus problemas Vi tus llantos y tus alegrías Y aún así te amo Te amo, no importa lo que hagas Te amo, no importa lo que vayas Te amo, no importa lo que digas Por siempre te amo y siempre te amaré Nunca te amas, siempre estaré Y en mi mano yo te sostendré Te amo, no importa lo que hagas Te amo, no importa lo que vayas Te amo, no importa lo que digas Por siempre te amo y siempre te amaré Te amo, no importa lo que hagas Te amo, no importa lo que digas Por siempre te amo y siempre te amaré Te amo, no importa lo que digas